¿Qué es el partido de la asociación? El partido no, el evento deportivo solidario que se va a celebrar el próximo 28 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en el Ruiz Mateo, en el cual habrá un donativo de 2 euros para poder entrar y ver un poco los partidos y lo que nosotros animamos a la ciudadanía de Jerez y a los vecinos de Jerez que asistan a este acto solidario, que colaboren y que es para una causa, que es para los niños que tienen esta enfermedad, que entre todos podemos poner nuestro granito de arena y aminorar por lo menos los daños colaterales de esta enfermedad. Impulsada esta actividad benéfica además deportiva por un club, el Jerez FC, que además junto a sus valores de competición tiene unos valores sociales evidentes cada año con la atención a colectivos sociales y que también hace ciudad. Sí, un club que pone a disposición de este evento no solo su equipo profesional sino también sus categorías inferiores y sus diferentes secciones, a la cual también agradecerle su apuesta por el deporte y también por un deporte solidario e inclusivo porque incluye a todas las partes, a todas las secciones de Jerez. Este club se caracteriza también por sus actuaciones sociales, concretamente ayer estuvimos en el hospital de Jerez con ellos mismos, con el proyecto por una sonrisa, visitando a los niños, entregándoles juguete y demás. Y ahora que ellos han promovido este evento, esta jornada de benéfica para que se puedan recoger los donativos que los aficionados quieran acudir allí al pabellón que gentilmente ha ofrecido el ayuntamiento, pues la verdad que para nosotros es otro acto social más que nos refuerza en nuestro trabajo de poder solidarizarnos con estos proyectos tan importantes. Esto, como habéis dicho antes también el señor delegado, empezará desde las 10 de la mañana con categoría bebé, categoría benjamín, categoría levín, categoría infantil cadete y después ya culminará con el equipo profesional nuestro, digamos, semiprofesional nuestro de fútbol 11 contra el fútbol sala. Y entonces creo que es un motivo muy bonito, como ha dicho también el propio delegado, de que las personas acudan allí, que por un módico donativo de dos euros que pueden llevar juguetes, como ya ahora dirá aquí la representante del proyecto por una sonrisa, pues la verdad que podemos echar una jornada de asueto, una jornada muy bonita para ayudar a un proyecto que es muy bonito y muy importante. Pues desde el proyecto por una sonrisa queremos agradecer al Jerez una vez más la colaboración con nosotros, como bien dice Rafael, allí estuvieron en el hospital y bueno, nuestros niños son invitados todos los domingos a Chapín a ver los partidos y la verdad que colaboran con nosotros mucho, agradecer también al Ayuntamiento de Jerez el habernos cedido el polideportivo Ruiz Mateo y nada, que el 28 de diciembre os esperamos a todos, tendremos talleres de globoflexia, pintacara, están vendiendo pulseras y cosas del Jerez y de proyecto por una sonrisa y que por dos euros podéis colaborar mucho a seguir regalando sonrisas. ¿Y los chicos y chicas de vuestro proyecto van a estar en la jornada? Nuestros niños estarán allí y también colaborarán y jugarán con el Jerez, estarán los niños del hospital y el Jerez jugando juntos. Gracias por ver el video.